Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos otra vez aqui al canal Estamos aqui de nuevo con un juego que Pues me lo encontre por ahi navegando Se llama Estupidela Realmente no se que va Me parece haberlo visto antes O no se como esta Pero por lo visto esta muy buen valorado En la pagina donde busco los juegos Donde busco unos pequeños juegos De hecho aquí se ve hombre Bueno, el punto esta de que Se ve que esta bueno, de que trataran, no lo se Veamos que pasa A ver, a ver, de que onda, que va Ok Ah, publicidad Bueno, aqui esta Cinderella Una historia verdad, dice Ok Y nosotros Ah no, aqui esta, aqui esta, no Bueno, y ahora que se tiene que hacer Ok, aqui esta en este lugar Mas bien, aqui esta, perfecto Continua, y van a dar las doce De la tarde o de la noche No lo se, pero algo va a dar Entonces Bueno Hombre, y el ovni Que onda Bueno, seguimos, a ver Ahi esta Cinderella Wow Cinderella vendria siendo como La Cenicienta Entonces si dice I am stupid Seria como Soy la estupida Cienta Algo asi, no Aunque me gusta que sean rebeldes Pero hombre Vamos a jugar ya lo que vamos A ver, que, que, que Estupidela, ok, ok Que tenemos que hacer Ah, ok Ok, ok Esto para empezar Va por niveles al parecer Entonces vamos a ver que pasa aca Que tenemos que hacer Ah, es como los juegos estos de Ajá, ajá Son como los juegos estos de De, que es troll Me imagino, no Entonces, aca Obviamente no No, pues no hay nada Eh, que paso Que había aca A ver que pasa Si los dejo en los negros Mincha estupida A ver, vamos Vamos a ver que otra cosa más ¿Cuanto cobras? Disculpa Casi, casi Si hay que preguntarle Hombre Porque ni ropa tiene La condenada Bueno A ver, a ver, a ver Gasolina ¿Qué pasó, bro? ¿Por qué estallas? ¡Chingada! ¡Hombre! No, caballo Que se es estupide Y aca Pasa lo mismo Hombre Entonces, a ver Tengo que cliquearle a ella Ah, ok Vamos Se esta consumiendo ¿Verdad? Vamos a ver que pasa Si hacemos que lo consuma todo Y si ahora le doy a esto No, no agarra nada Ah, ok, ok No se que hacer A ver el pie No Eh, acá Ey, ey Ajá Bueno, ya lo tiraste Son cosas que uno no entiende Pero pasan, ¿no? O sea, ustedes ya sabrán Dios mío ¿Qué onda? Ok Aquí estamos con Un dragón Hola ¡Dios mío! ¡Oh, hombre! A ver, ¿qué pasa? No, bueno Vuelve a pasar lo mismo Si le doy aca Vamos a buscar aca Ah, miren Aquí hay armas Una espada Vuelve a pasar lo mismo A ver, ¿qué pasa si agarramos la bazooka? Tan estúpida es que lo agarra al revés, hombre A ver ¿Para qué debe haber algo? Aquí No, el pie No A ver, sí Pero si lo toco me quema Sí, era de esperar A ver Mmm ¡Dios! Ok, está durmiendo hasta la noche Aquí está un reloj malvado Que por lo visto Es pervertido ¿Qué pasa? Mejor lo desconecto Dios, despiertas de mal humor, ¿eh? Bueno, va a pasar lo mismo Mmm ¿A cómo son estos juegos? ¿Qué pasa? Hasta sí pierdo, hombre ¿A cómo son estos juegos? Capaz tengo que darle a la luna O algo así A ver la luz Tampoco, 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 hombre Hombre, hombre Nada más estoy probando Capaz hice esto acá Y ahora sí A ver qué suena ¿Cómo, tampoco? Y luego No, el foco no No, 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 hombre O sea, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Estúpida Eso tenía que haber pasado Ok, está bien Hombre ¿Cómo va corriendo? Pero, ay Dios, a ver Tengo que darle algún letrero, ¿no? ¿Al perro? No, no le teníamos que haber dado al perro Ups Ah, aquí, aquí, aquí Aquí hay que darle un letrero, creo Ahí, ahí, ahí está ¡Ah! Oh, pobre perro ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué estúpides estás haciendo? A ver, quita eso ¿Qué pasa si... A ver Está buena la música, ¿no? Sí, ajá A ver, el público acá, ¿no? Ok El león, obviamente, si le doy Creo que me muerde, ¿verdad? ¡Hombre! A ver Aquí otra cosa que se le dé ¡JESUS! A ver, veamos Veamos Por aquí Nada, 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 nada ¡Hombre! ¡Eso era lo que se tenía que hacer! ¡Wow! ¡Qué estupidez! Vamos a ver Ay, que me come el cuello Ahí está He cliqué a las diferencias ¡Hombre! ¿Cuál? ¿Cuáles? Yo no veo ninguna diferencia ¿Ustedes sí? Yo no veo ninguna A ver Veamos Rayos A ver Aquí no hay donde cliquearle No Ah, pues sí Que cliquearle a las diferencias A diferencias O sea, es acá, ¿no? Sí, sí me entendieron, ¿no? Bueno A ver, ahí lo está comprando Y debe ser 3105 Ok Va Ok, me pasé Pero aún así Pero aún así se puede cobrar, ¿no? A ver, hombre A ver ¿Y luego qué se hace? Hombre, a ver ¿A cómo es este juego? Sabía 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 Ok, tenemos este tiempo Yo creo que es Hombre, no Tenemos tiempo El cable No Bueno, este no Vamos al de la izquierda No, pues También explota A ver, dejemos Dejemos A ver qué pasa Dios Está ya con cualquier cosa A ver Vamos, vamos, vamos A ver 5 4 3 2 1 No explota, ¿verdad? Explota también Ándale, no, hombre ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, veamos Veamos, veamos ¿Dónde le podemos cliquear? ¿Dónde? 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 ¡Ey! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuánto tiempo no estuve acá por ti! ¡Ah! Seguimos, seguimos, seguimos Hombre, tiburones Bueno, ¿y esta qué va a pasar? ¿Se mete al agua o qué? A ver, a ver, a ver ¿Qué más? Ya le estoy cliqueando Todo, todo, todo A ver en el bote los bordes ¡Oh! Nada Aquí no hay nada ¡Oh! ¡Ándale! ¡Ay! Eso era Prenderlo ¡Uf! ¡Al fin! A ver Tira ¿Por qué nueve? A ver Que le tiramos Ok ¿Qué? 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 ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? A ver Es que Aquí, hombre ¿Qué más hay? ¿Aquí qué es esto? ¡Guau! ¡Oh! Eso era lo que se tenía que hacer Ah, bien, bien Ok No hay nada por aquí escondido ¡Ah! ¡Es estúpida! Hay algo por acá Hay algo que se tenga que hacer ¿A cómo es el juego? ¿Tendrá algo oculto? A ver Buscamos Buscamos ¿Qué? ¿Qué? Creo que ya entendí A ver Hombre Nada más le tenía que haber dejado pulsado ¡Qué padre! ¿Qué? ¿Se te va a aparecer la niña del aro? ¿O qué? A ver, a ver, a ver Veamos Nada 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 Tampoco nada Aquí ¡Ah! ¡Sí sale! ¡Sí sale! ¿Cómo no? A ver Es que No hay nada acá Y si le presiona acá No, tampoco hay nada Veamos ¡Hombre! A ver Es que sale Y ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso era todo! ¡Hombre! ¡Oh! Ahí sí se ve bonita A ver Aquí ¡Oh! ¡Miren! ¡Ah! Podemos hacer que ¡Oh! ¡Oh! Tenemos que hacer que Ella luzca bien Me imagino ¿Verdad? ¡Sí! Me la imaginé Tenemos que hacer que Ella luciera mejor ¡Oh! ¡Madrazos! ¡Dale, dale, dale! ¡Hombre! Otra vez no ¡Ahí está! ¡Al fin! ¡Hombre! ¡Eso era lo que Estuvia que hacer al fin! ¡Wow! Le tenía que dar En la chichi, hombre A ver Seguimos ¿Sí o qué De rockera? Vamos Encuentra 10 Ok Son de estos Vamos Aquí No 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 A ver Seguimos buscando A seguir buscando Amigos Vale, vale Vamos a seguir buscando A ver Aquí ¡Ah! Son de estos Ok, ok, ok Aquí hay otro Bien, 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 bien ¿No son ellas? Ahora que me estoy dando cuenta Ah, aquí hay otro Oh, otra ¡Aquí! Bien, 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 bien Falta otra persona más Faltan dos A ver Aún está Debemos encontrar A sus gemelas Perdidas Porque son igual de estúpidas Que ella A ver Aquí hay otro ¿Qué tonteras es esa, eh? A ver Vamos a ver Tenemos que estar en el paso De nadar De nadar Oye, ¿estos no están muertos? ¿Tú por qué no nadas? ¡Hombre! Veamos Es que A ver Seguimos crequeando Es que le damos Se movió, ¿verdad? Se movió, se movió ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Ándale! Creo que ya sé con qué A ver, vamos a darle ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Y ahora cómo regresas? Ah, ya Ok ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, miren! Ah, así era la cosa ¡Mondriga estupidera! A ver ¡Estúpida! Primero abre esta cosa Obviamente ¿No era así? Ok Veamos A lo mejor hay que Agarrar algo acá No sé Quitar Primero abrimos el compartimiento ¡Ah! Agarramos para quedas Y ahora sí saltamos ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien, bien! Ya estuvo ¡Qué estúpida eres! A ver, ¿qué pasa? Que me chupen los alienígenas Se las chuparon Ya se las destruccionaron Ok Vamos a ver ¡Oh! Bien Eso pasa así Bueno, 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 bueno A ver Tengo que agarrar acá algo ¡Oh! Ah, ¿con qué era eso? Ok, está bien No pasa nada Ok Y ella de astronauta Veamos ¿Qué podemos cliquear? Esto 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 Y a darle ¡Hombre! ¿Qué pasó? Por Dios Ya murió No hay nada por acá No ¿Hay acá? Esto ya es para que despegue Pasa lo mismo A ver ¿Qué pasa si le damos a ella? Aquí debe haber algo Aquí debe haber algo A ver Aquí, ¿no? Por aquí debe haber otra cosa El chiste está que se fuera en otro ¡Ay, ay! ¿Ya acabamos? Ok Entonces se va al espacio Llega la luna Y continuará ¡Hombre! Pues Pues no es todo tan mal Y, madre ¡Qué estúpida es esta mujer! Pero bueno, amigos Hasta aquí dejamos el video Y espero les haya gustado mucho Y desear así Si les agradeces un buen me gusta Suscríbete si eres nuevo Para no perderte más contenido al canal Y pues bueno Si ya estás suscrito Activa la campanita Porque luego YouTube no notifica Cuando alguien sube videos Entonces pues Espero les haya gustado mucho Y desear así pues Que se encuentren muy bien Y nos vemos ¡A la próxima! ¡Chao!